Bienvenido a Misiones, ¿qué lo trae por la tierra colorada en esta oportunidad? Visitar amigos, acá tengo un amigo que nos conocemos hace más de 30 años, que fue árbitro, Jorge Gerber, que lo quiero mucho, a él, a toda la familia. Y siempre tenemos cosas, proyectos para hacer juntos, todo relacionado también con el tema de la indumentaria deportiva, que tenemos proyectos también de sacar la marca con mi nombre, todas esas cosas, estuvimos hoy reunidos. Y bueno, uno aprovecha para hacer recorridas también. ¿Ligado todavía a las pinturas, al mundo de las pinturas? Sí, 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 estoy también con eso. Sí, porque obviamente uno tiene que generar y desde la actividad privada nunca ha dejado de estar vinculado con distintas cosas como para promoverse. Pero bueno, ya vemos la situación del país. ¿Cómo está el rubro, eso iba a preguntar? Está tremendo, está muy duro todo. Por eso hay que no quedarse con algo solo, seguir buscando y seguir produciendo y generando. Como que la gente ya no toma un momento en el año para pintar toda la casa, sino que va haciendo arreglos por ahí. Sí, sí, va haciendo arreglos, está muy paralizado el tema de la construcción, obviamente, y eso complica la situación. Hay una recesión enorme en ese sentido, pero siempre hay algo, más que nada en lo micro, ¿no? El abastecimiento de los locales que es fundamental porque la gente de alguna manera también sigue mínimamente, pero manteniendo sus hogares. Y como comerciante, como persona que en algún momento tuvo la posibilidad de tener algún cargo, ¿cómo se sale de esto? Bueno, obviamente, se sale con mucho esfuerzo, con trabajo, con sacrificio y con gobiernos que realmente acierten en la tecla para... Principalmente en el ámbito económico, ¿no? Creo que el país está atravesando un momento muy duro, una crisis enorme, ¿no? Estamos frente a un cuadro de inflación más recesión, ¿no? Entonces, se nos hace sumado al tema de no solo la precarización laboral, sino también el desempleo. Es decir, es una crisis muy profunda la que estamos viviendo los argentinos y obviamente que uno apela a quienes habrán de gobernar a partir del próximo mandato que, bueno, que obviamente tengan la sensibilidad social como para pensar principalmente en aquellos sectores más perjudicados por esta crisis. ¿En algún momento tuvo la oportunidad por ahí de intentar hacer algo desde adentro? ¿Por qué ya no es tan cerca la política ahora? Porque obviamente falta de presupuestos, especialmente por el cuadro de situación. No nos va a la política para calentar un lugar, una silla y para cobrar un sueldo público. No, es decir, si uno no puede modificar la realidad a través de un cargo público, al no haber presupuesto, yo no sirvo para quedarme de brazos cruzados. Entonces, me siento muy incómodo, es decir, si no se puede generar desde el deporte, obviamente. Para mí el deporte es fundamental porque el deporte educa, el deporte forma personas. Y es necesario darle la importancia que el deporte se merece. Entonces, cuando uno no puede hacer lo que considera que es indispensable en determinado ámbito deportivo, tiene que dedicarse a la actividad privada. Es decir, que por ahí lo toman como un gasto y no como una inversión. Bueno, estoy ya curtido de ver desfilar políticos que se llenan la boca hablando del deporte y lo único que hacen es sacarse la foto con los olimpistas. Pero después, cuando recorre las distintas disciplinas, porque el deporte no es el fútbol, el básquet. El deporte es muy amplio, la infinidad de disciplinas que se practican y siguen adelante por el esfuerzo de los dirigentes y de los familiares, de los chicos y chicas que lo practican. Entonces, creo que esas son las principales disciplinas donde hay que inyectar una inversión importante porque se tiene que ver el deporte integralmente, y no solamente en aquella disciplina que más poder de convocatoria tienen. Esa es mi visión del deporte, ¿no? Y también el deporte social, que me parece como que las políticas deportivas tendrían que contemplar, por sobre todas las cosas, de qué manera los chicos y chicas tienen la posibilidad de seguir practicando el deporte todo el año, ¿no? Y no en determinadas franjas, en determinados meses para después quedar inactivos. O sea que es difícil que te seduzcan por ahí, volver a un cargo público si no hay un proyecto en serio y que tenga el respaldo económico. Mira, la democracia nos da la posibilidad siempre de cambiar el voto si las personas a las cuales uno le depositó la confianza nos han desfeccionado. Y lo mismo las personas que se inclinan para preocuparse por la cosa pública y cambiar la realidad desde la política, desde la función pública. Entonces, en cuanto estemos en presencia de un espacio que genere la posibilidad de ese cambio, uno tiene que decir que sí, responde a mi naturaleza de transformar esa realidad. Pero cuando uno ve que ese espacio, lamentablemente, no puede, no quiere, no sabe, bueno, entonces hay que buscar otro espacio. Y si no se presenta ningún espacio, seguiremos en la actividad. Y la que...